Soy rockeros, estamos rockeros. No, 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 para cantar no, para faltar a otra gente de rock y de rap y de tos. Yo prefería no jugar a esto, yo feo, yo feo. El rock está súper desfasado, eso es para los viejos. Lleva razón, somos viejos jóvenes. Solo hay que nombrarle a los cigarros, a los demarras. La ballilla le pega mil vueltas a todo eso. Vamos a ver, Bad Diaz, la Zoe, no os podéis poner un nombre normal, Manolo, Sara. Usar nombres internacionales y que no suenen a español es un poco de marketing, sabe de cara a tener un poco más de proyección para el mundo. El rap es una historia que lleva a cada persona detrás y la expresa cantando en forma de rap. Pero si en el rap solo habláis de droga y lo grande que la tenéis. Yo creo que tenéis que escuchar las letras de cantantes de verdad, de raperos de verdad. Tiene letras que te ayudan muchísimo. Lo que se lleva ahora, el trap trap. Malamente. ¿Pero qué la pasa? ¿Pero qué la pasa? Si en el trap solo salen tetas, culos y tías buenas. El trap tío, letras, son simplitas, hablamos siempre lo mismo, de droga, de sexo y del bacaneo, pero que ellos son divertidas y te hacen bailar la discoteca. Así que, clau bacano. You lose. Round 3. Fight. ¿Pero dónde vais, indies? Ahí con vuestras movidas, ahí llorando todo el día. Tiene un poco de razón. Es que es verdad. A ver, tiene un poco de razón, pero ojo, eh. Yo es que soy muy triste, eh. Que darle un poco de distorsión al amplificador, que no pasa nada. ¡El indie mola! Que va a ir de alternativos, pero que en verdad es lo más mainstream que hay y de reconocerlo, que no pasa nada. Ahí... Yo creo que no, eh. Yo creo que no. Cada vez menos independiente, pero bueno, nosotros nos quedamos con ese sello del pasado. No pasa nada. Todo el mundo puede cometer errores. El trap representa la calle. Yo es que no entiendo por qué nos quitáis el chándal ni para comprar el pan, eh. No nos lo quitamos nunca porque es la prenda más cómoda que ha inventado el ser humano. Claro, el chándal, si sabes llevarlo con estilo, pues se lleva. Y si no, pues no. Porque el chándal ya es una pieza, o sea, es como el traje de gala. Los hay largos, los hay cortos, los hay más calentitos, los hay más fresquitos. Te podéis ir perfectamente a la bola de tu hermano en chándal. Y te da un flow bien bacano. ¿Y esos son los que lleváis? Los oros que brillen. Los míos son de aliepria, la verdad brillan poco, pero es que está la cosa muy mala. Calidad y barato. Pero ¿dónde vas con esas uñas tan poco higiénicas? Comidas mierda, un festival, hombre. ¿En serio? ¿Por qué? Velen muy bien, en realidad, para quitarte la mierdecilla y eso. Te rasca muy bien, está bien de puta madre. Hijo mío. No me jodáis. Además, no te pierdes en el festival. Porque levanta la mano y tu amiga te ve. Está de puta madre. ¡Boom! Final round fight. Escúchame hermano, estamos en Málaga, a 40 grados. ¿Dónde vas con el cuero y las melenas, tío? Así no, así no. El pelazo es lo que tiene que no cortárselo. Tan fea y tan guapa, eres feapa. No os cortéis el pelo nunca. ¡Viva el rock! Pues nada, viva la electrónica y David Guetta y Martirio, que es un artista que no... ¡Viva Martirio!